Mi gente bonita, ¿se acuerdan de la canción que dice así? ¿Cómo dice, compadre? He dicho, Fer, písele al gas, tanto sin verla ya no aguanto más. Párese, por favor, voy a comprar flores para mi amor. ¡Wow! Mi estimado, qué gusto saludarte. Es un gusto porque yo me acuerdo de esa canción tan famosa, el himno de los dinos. Exacto. ¿Cuáles fueron los grandes éxitos de los dinos y qué ha pasado con los dinos para toda la gente de Paraguay, la gente de Argentina, la gente de Bolivia, la gente de Chile, la gente de Guatemala, la gente de El Salvador? Porque fue un éxito de esos que no nacen. Sí, sí, claro que sí. Nacen uno cada 100 años. Claro que sí, Margarito. Primeramente, gracias por la entrevista y te agradezco mucho también que hayas ido a mi pueblo. Aguililla. Aguililla, Michoacán, hombre. Saludos a todos los de Aguililla, Michoacán, también a todos los paisanos. Pues mira, los éxitos de dinos primero fueron otros, fue Las Joyas de Mi Vida, No Puedo Olvidarte, dime. Regálenos, regálenos un poquito de Las Joyas de Mi Vida porque esta entrevista tiene que tener un poquito de sabor. Claro que sí. Las joyas de mi vida son este cielo donde siempre sale el sol y las estrellas que en las noches miro y son mi fortuna. Y este mundo, ¿qué hizo Dios? ¿Cuál otra, cuál otra, cuál otra, migazo? Pero ¿qué hiciste tú? Que ya no puedo olvidarte. Que ya no puedo sacarte de mi triste corazón. Bueno, pues ¿de dónde nace el grupo de los dinos? Platíquenos un poquito. ¿En qué año se formó? Los dinos nacen en el 89 en una ciudad que se llama Redwood City, California, que es una ciudad donde llega toda la gente de mi pueblo, Aguililla, desde los 1940s, 60s. Se venía toda la gente, le dicen Aguililla 2, pero somos amigos desde niños los dinos. Seis de los elementos crecimos juntos. Nos volvimos a reunir en Estados Unidos y acá inicia el grupo, ¿no? En el 89 por ahí. Ya en el 90 grabamos, 89 grabamos un disco en el 90. Ya se viene el éxito de Las Joyas de Mi Vida, que tan apoyada por todo el público y que nos dio a conocer ya en todo Estados Unidos, México. Y ya cuando el taxista, ya cuando fuimos a visitar Argentina, Paraguay, muy, muy, muy agradecidos con Dios, con la vida por esta carrera. Y los dinos seguimos. Seguimos con bailes gruperos de los 90s, con Industria, con Liberación, esporádicamente tocando todavía. ¿Cómo nace el proyecto de los dinos? ¿A quién se le ocurre bautizar el nombre de los dinos? Es a mis amigos los que se vinieron primero que yo, ellos ya tenían el grupo. Yo llegué después. Pero ellos son los que se les ocurre por los dinosaurios, por un dinosaurio. Entonces le acortaron dino. ¿No tuvieron problema con Selena y los dinos? Lo que tuvimos fue confusión y hasta la fecha, pero nunca un problema legal. Entonces, cuando salió el disco del taxista le pusimos los dinos, aureos chiquitos, ¿no? Porque estaba la confusión, ¿son los de Selena o no? Uf, hubiéramos querido. Pero no, nunca tuvimos un problema, pero sí existía la confusión de repente, ¿no? Bueno, nacen en el año 89. ¿Fue un gran éxito el taxista? El taxista pegó en el 95, 96. Canción hasta el cielo del gran Joan Sebastián. Que se enojó Joan Sebastián. Exacto. Sí se enojó porque nos llegó la canción por medio de un promotor de discos que dice que él se la había dado en un cassette, en una bohemia, y él decía que no era cierto, ¿no? Entonces, estuvo a punto de parar el disco, que se parara el disco. Entonces, habló a la compañía disquera, señor Santizo, pero tenemos un amigo de toda la vida, el señor Homero Campos, que es compadre de él, y le habló, a ver, Homero, es tuyo el grupo de los dinos. Sí, 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 es mío. Ah, que siga entonces la canción. No, no importa. Y nos salvó, nos salvó. Y también a él le gustó mucho cómo quedó, y después, pues, pegó tanto y vendió tanto. Tenemos triple platino de esa canción. O sea, antes, ¿a los cuántos discos le daban el disco de platino, a las cuantas ventas? Ay, Dios, creo que eran a las 100.000, y este es 300.000. 300.000. Pero, ¿a quién se le ocurrió ponerle ese toque? ¿Saben? Ah, bueno, estaba cantado por Joan Sebastián, así la canción. No tenía música, solo guitarra. Pero sí estaba así. ¿Saben? Tuve tantos trabajos. Fui lavaplatos, mesero y cocinero. Peón y albañil. Ayudante de mecánica. Un milusas cualquiera. Pero ahora, les quiero contar de cuando era taxista. Un día, un joven me abordó y me dijo. Y él la quería grabar en inglés. Entonces, yo tuve el placer de conocerlo, y me contó la historia. Oye, ¿cómo te llegó la canción de verdad? Dime. Y ya le platiqué. Yo tenía muchos planes para grabarla en inglés. Y su hijo la grabó en inglés. José Manuel Figueroa. Búsquenla usted en inglés, la canción. Pero dice, pues, las canciones son de quien le tocan. Dice, aunque es mía, fíjate. Porque la grabó en español. Se pegó más con ustedes que conmigo. Aunque yo haya sido el compositor, a ustedes les vino del cielo la canción, ¿no? Sí, porque a él no le funcionó tanto como a los dinos, ¿no? No, fíjate. Lo que son las cosas, ¿no? Gran cantante, autor, compositor, ¿no? Tiene tantos éxitos, ¿no? Pero esa canción, en especial, dice, esa no, no me quedó nunca. Saludos a mis amigos de la banda Tierra Mojada, a mis amigos del grupo Acceso Total. Este, ¿qué pasa después con los dinos? Este, ¿se apagaron un poco? Bueno, toda esa gente es romántica de corazón. Sí, cómo no, cómo no. Los dinos, cuando se vino todo esto de la quebradita y todo esto, empezamos a tener todos los grupos noventeros menos trabajo. Y decidimos parar. Dijimos, vamos dejando el nombre como está. ¿Para qué andar causando lástima, no? Y paramos por 10 años, ¿eh? ¿Pararon por 10 años? 10 años. Después viene la gira de Los Temerarios y el gran, nuestro gran representante de bailes, Kiko Valdivia, nos invita a la gira con Temerarios, en el regreso de Temerarios y de Dinos. Hace unos 6, 7 años. Y ahí empezamos otra vez, ya no paramos. ¿Y cómo se sienten después de tanto tiempo de estar ausentes en el escenario cuando a su regreso? Y la gente, ¿cómo les responde? ¿Si los recuerdan? Estaba muy nervioso, yo dije, nadie se va a acordar de nosotros. Y no, pues ahí hay videos a morir, la gente cantando las canciones y por eso es que seguimos, ¿no? Aunque es esporádicamente ahora no cada fin de semana, pero seguimos presentándonos. Es una chulada de persona, nuestro amigo César, originario de allá de Aguililla, Michoacán. Hubo un gran surgimiento de grupos románticos, ¿cuáles fueron de su época? Así como la camada de cuando iba uno a la escuela. Ah, no, pues nosotros tenemos la influencia directamente de los buquis, pues. Nosotros vimos tocar a los buquis en mi pueblo, cuando iban empezando. Vimos tocar a los fredis, vimos tocar a los muecas, a los felinos. De ahí mi papá tenía un salón de baile, bueno, aún todavía lo tiene mi mamá. Ahí empezaron muchos de estos grupos que admirábamos nosotros y que seguimos admirando. Y de ahí nos entró la onda de hacer un grupo. Nosotros jugábamos a estar con guitarras de palo, con ligas, a que estábamos siempre en domingo. Y nos tocó estar siempre en domingo. ¡Wow! Estuvieron siempre en domingo. Sí, y fue el penúltimo. Alcanzamos. Alcanzamos. Era nuestro sueño. Y yo recuerdo cuando veía allá al señor Raúl Velasco, estábamos llorando de felicidad todos. ¿Te acuerdas cuando jugábamos a estar siempre en domingo? Pues ahora aquí estamos. Y entonces los sueños se hacen realidad. Por eso les digo, no dejen de soñar y de luchar por lo que les gusta. Sin duda alguna, ¿cuáles son los otros éxitos que también les pide más la gente en sus presentaciones, Copa César? Hay canciones románticas, Aquí me quedaré, La ruleta, Cantinero. Son varias canciones, la verdad. Algunas cumbias. Pero sí, la gente se identifica y canta bien en los bailes con nosotros. Que por cierto, fin de semana que viene venimos otra vez con la gira con Industria y Liberación y Grupo Indio. Vamos para Oregon y Washington y así consecutivamente, ¿no? ¿Qué países les tocó recorrer en su momento de gloria a los dinos? Pues México, sobre todo, porque el grupo se hizo acá en California. Nos tocó recorrer nuestro país y conocimos más de nuestro país que no conocíamos. Centroamérica, Argentina y Paraguay. ¿Fueron Argentina y Paraguay? Sí, sí, sí. Muy, muy bonito eso. Fue algo increíble porque en esa época los gruperos de los noventas eran una sensación en Argentina, ¿eh? Era una cosa exagerada. Era nomás el grupo que iba encabezando y puros DJs. Y los bailes hasta en estadios. Muy buenos bailes. Han cambiado mucho los bailes de hace 20 años a los bailes de hoy, amigo César. ¿Cómo es el público? ¿Cómo se comportaba antes? ¿Cómo se comportan hoy? Sí. Bueno, depende del formato de música, sí hay algunos cambios, ¿no? Ahora hay grupos que les gustan los corridos y la gente se alebrea hasta más por la alegría, por el alcohol y lo que quieras, ¿no? Y de repente hay dos, tres pleitillos. Pero los bailes gruperos son muy tranquilos, ¿eh? Y ahorita ya va gente, pues, de nuestra edad, pero también van jóvenes. Y igual que antes los bailes tranquilos, música romántica, bailable. Se pone buena, se pone buena la cosa, ¿eh? ¿Qué experiencias le comparte el público cuando los miran en el escenario, cuando platican con ustedes, cuando toman la foto? Ey, gracias a ti conocí a mi novia, a mi novio. Mucho. ¿Qué le dicen? Mucho. En una ocasión, en Sacramento, precisamente, uno pidió, le pidió el casorio a su novia. Después nos los encontramos ya con hijos, ¿no? Y lo sacaron en Sábado Gigante. ¿Qué? Ese programa. Y también nos encontramos gente que dice, con tu canción yo me casé, o esa canción la llevo siempre en mi mente, en mi corazón, y siempre en mi familia la cantamos, o mi papá falleció. Me dijo un muchacho, mi papá falleció, y quería que le... Dejó escrito que le tocáramos las pruebas de mi vida en su funeral, ¿no? Entonces, cositas que dices, por esta gente debemos de seguir haciendo lo que amamos, aunque a veces tú sabes cómo es andar viajando y todo esto, ¿no? A veces te va bien, a veces te va mal, ¿no? Hay mucha historia, mucha trayectoria, pues, en los dinos, pues, jugaban a estar siempre en domingo, lo lograron. No le pegó a John Sebastián, la del taxista, a ellos sí le pegaron, pero cuéntenos la anécdota cuando fue al aeropuerto a recoger a John Sebastián, por favorcito. Así como no, es que lo que pasa es que mi amigo, el señor Homero Campos, me dice, quiero que vayas a recoger a una persona a un aeropuerto privado. Dice, pero no te voy a decir a quién. Ah, está bien, me prestó su carro, fui al aeropuerto y baja un avión privado y baja a John con mucha gente. Dije, es John, no manches. Entonces, le digo, oiga, no vamos a caber. No, ellos ya tienen, ya tienen, dice, ¿quién los va a llevar? Tú, tú vente conmigo. ¿Cómo está Homero? Bien. Si vamos al baño, vamos a echar una rayita. ¿Cómo vamos? Una rayita quiere decir, voy a hacer pipí. Pipí, pipí, ¿eh? No de la otra raya. No de la raya. No de la otra raya, ok. Y ya lo voy acompañando del aeropuerto solo, privado, solo. Entramos al baño y se saca una 45. Y dice, cuídamela, tengo permiso, no te preocupes, cuídamela. Y se va al baño yo. Ay, como decían que era enojón. No voy a preguntar lo del taxista. Y ya, se va, nos vamos al carro. Me subo al carro y me pone el hombro, la mano así dice, ¿así es que tú eres el que grabó el taxista? Y yo estaba temblando. Y ya luego me dice, no te creas, es una broma de Homero. Y imagínate yo cómo estaba. ¿Le tocó cantar la bohemia junto con Juan? Estaba nada más la familia del señor Homero y un servidor. Agradecido con esa noche porque cantó toda la noche con guitarra y yo oyéndolo cantar ahí. Yo canté unas canciones con él. Y ay, ¿cómo quiero que vuelva a recuperar esas fotos, Homero? Porque se le perdió la memoria de esas fotos, Homero. Estar viendo cantar a Joan Sebastián toda la madrugada ahí. Imagínate. Una experiencia, una chulada. Una chulada. Después lo volví a encontrar en una gira que andaba con Marco y Alejandro. Y me tocó ver a los tres. A los tres echar bohemia ahí todos. Y cantaron el taxista. Joan y Marco y Jenny Rivera estaban ahí. También estaba. Te voy a apandar esa foto para que la tengas. Es que es chulada platicar con nuestro amigazo César. Pues fue una gran camada de diferentes grupos. Los Carlos también. Ah, los Carlos. Carlos fue nuestro primer productor del primer disco de Los Dinos. Que estaba en Luna Music como productor. Un amigo de muchos años. Me doy cuenta que ya estaba viviendo por allá en México. En la barca Jalisco, donde es él. Le mando saludos. Pero, pues, por favor, regálenos a todo el público. Pero completita. No, no, no. No nada más la probadita del taxista, por favor. Porque usted te... Este es un himno para... Pero así como le pone el sentimiento, ¿saben? Claro. Tuve tantos, pero así. ¿Sabes? Tuve tantos trabajos. Fui lavaplatos, mesero y cocinero. Peón y albañil. Ayudante de mecánica. Un mil usos cualquiera. Pero ahora, les quiero contar de cuando era taxista. Un día, un joven me abordó y me dijo. Hey, chofer, písele al gas. Tanto sin verla, ya no aguanto más. Párese, por favor. Voy a comprar flores para mi amor. Y fui manejando. Asomando y él cantando. Seguí, sí, 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 manejando. Y él llorando con sus flores. Ahí está. Ay, son de las canciones que llegan, ¿eh? ¿Tú estabas en radio cuando esa canción? Hombre, me tocaba. El taxista, el taxista fue un mega éxito. Sí, en todo México, así como no. Pues también yo gracias a la música, entré en la radio, pues, también. Que ahora trabajo para unas emisoras en Oregon y Washington. Y ahora Tucson, Arizona y también Milwaukee, Wisconsin. Voy a pedirle trabajo de locutor. Sí, ya sabes, ya te dije el otro día. Ah, me voy a dar trabajo de locutor, qué chulada. Amigazo César, que sigan esos éxitos. Para toda la gente que quiera tener contacto con los dinos, como este... LosDinos.com y en Facebook también estamos como Los Dinos con doble L. Los Dinos, está fácil. Estamos en todas las redes sociales. Una verdadera leyenda de la música romántica, de esas que no pasarán nunca de moda. Mi amigo César, vocalista, pues, de Los Dinos. Muchas gracias por la invitación.